Gente, yo no pienso lastimarte, yo te amo como a nadie Y no quiero separarme de ti Si su voz te ha confundido, con todo este amor te pido Siente lo que somos tú y yo Te ha robado la alegría que había en tu corazón Ha quitado de mi vida tus caricias y la fuerza de este amor En verdad es tu enemiga, es escondida en tu dolor No hagas caso a lo que diga, solo escucha a tu corazón